Esta receta, la señora Betisita Lozada, quien ya está lista para compartir con nosotros. Señora Betisita, bienvenida a su casa. Felices como cada viernes de recibirla. Así es, Fiorelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo también estoy muy feliz, muy contenta de estar siempre acá, viendo tu energía y tu alegría contagiante. ¡Ay, tan bello! Ahora, les estoy trayendo una tortita en forma de corazón de chocolate. Este, muy fácil, como siempre, ¿no? Estoy poniendo primero a calentar ya la olla, porque vamos a hacerla con un moldecito de corazón. Ahora usamos una olla más grande, ¿verdad? Más grande, que es la olla cuadrada, esta olla cuadrada. Y la vamos a hacer en función horno. Así es, así es, Fiorelita. Manos a la obra, señora Betisita, ¿qué necesito para hacer esta tortita? Acá tenemos dos tazas y media de harina. Tenemos una taza de cocoa, un poco de sal, media cucharita de bicarbonato, media cucharita de royal. Tenemos una cucharita de vainilla. Acá, mira, Fiorelita, tenemos ya hecha una leche cortada. ¿Con qué se corta la leche? Esto es, una taza de leche y tres de vinagre blanco. Entonces, ya está, ya lo tengo acá hecho. ¿Por qué? Porque tiene que tomar más o menos 15 minutos después de mezclar. Entonces, ya está preparadito. Leche cortada. Tenemos cuatro huevos y una taza de aceite. Y el resto para la decoración. ¡Ay, excelente! No son muchos materiales. Y ya tenemos la pauta, el tip para la lechita cortada. Así es que háganlo, háganlo tal cual. Manos a la hora, señora Betisita. Iniciamos, para que nos den tiempo. Porque acá se hace todo de cero. Siempre que la señora... No, de que así se hace y así será el resultado. No, acá presentamos todo. Así es, Fiorelita. Vamos, no hay trampa, no hay trampa. Entonces, acá vamos a cernir la cocoa con la harina. Vamos a empezar acá. Esto está un poquito chiquito, pero vamos a hacer lo que se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Bien, vamos a ponerle también el bicarbonato, el royal. Un poquito de sal. Como siempre, a lo dulce me gusta ponerle sal. Para que no sea tan empalagoso, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Su pizquita de sal. Yo también conozco mis quequitos, mis tortas. Un poquito de sal. Así es, la pizca de sal. Este, este pocillito me ha quedado un poquito chiquito. Pero lo tratamos de hacer. La cosa es mezclarlo, que se mezcle bien. Y bueno, ya está. Perfecto, ahí vamos mezclando, vamos tamizando. Que se integren bien estos ingredientes. ¿Qué tenemos ahí, señora Betisita? Aquí tenemos la cocoa, los ingredientes secos. Las harinas. Todo lo seco. Sí, la harina preparada, dos tazas y media. La taza de cocoa, el bicarbonato, la salsita y el roya. Perfecto. Todos los secos. El pop puede ser cualquier polvo de horneado. Y sí, pues. Perfecto. ¿Cuántas veces hacemos este proceso? No. Una sola vez. No necesitamos tanto trabajo, ¿no? Yo cada que hago que quinto, trece veces, cuatro veces estoy ahí, me asusto. Sí, sí, no necesitamos tanto trabajo. Listo, esto lo dejamos acá. Ya hice un desastre. Para que vean que estamos en vivo y en directo. Vamos a sacar, vamos a sacar esto, que nos complica. Ya. Listo. Entonces, hoy estamos preparando una tortita de chocolate en forma de corazoncito. Así es. Ya. Listo. Acá vamos a poner nuestro pocillo, nuestro pocillo y vamos a poner los cuatro huevitos. Cuatro huevos. Los vamos a batir, batir bien. Y como les digo siempre, ustedes si tienen una batidora en casa, bueno, ya lo baten, ¿no? Ya con más tiempito. Bien, lo juntamos todo y tenemos las dos tazas de azúcar. Si ustedes quieren ponerle un poco más o un poco menos, eso depende del gusto también de cada uno. Ahora le vamos a poner dos tacitas. También lo unimos bien, lo batimos un poco. Esto es súper, súper fácil. Ahí está, batimos, batimos. Y nuestra ollita ya está calenta. Ya está calenta. ¿Cuánto tiempo tiene que calentar nuestra ollita? Cinco minutos. Así sin agua, sin aceite, sin nada. Sí, 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 sí. Ya está. Ahora le vamos a echar el aceite. Una taza de aceite. Vamos a ver acá. Bueno, creo que nuestro tosillito no nos va a alcanzar para todo bien, pero... No necesitamos mucho trabajo acá. Es práctico. Solo juntamos y listo. Vamos a echarle la leche. La leche cortada. Cortada. ¿Cómo cortamos la leche, señora Betici? Ya. Una taza de leche la vamos a mezclar con tres cucharadas de vinagre blanco. Y lo movemos y lo dejamos ahí. Y esto queda como un yogurcito. Medio cortadito ahí. ¿Ven? Ya. Medio cortadito. Y ahora vamos a ir mezclando con... con todo lo que hemos camisado. poquito a poco, haciendo la torta con mucho cariño para mamá. Así es. Ese es el ingrediente estrella. Eso. Que no debe faltar nunca. Así es. Y así nos va a salir muy, muy rico. Vamos a poner a mamá feliz. De todas maneras. ¿Quién se puede resistir una tortita de chocolate? Así es. Y hacerla tan fácil, ¿no? Vamos a echarle también una cucharita de vainilla. Mezclamos, mezclamos. No lo podemos hacer muy rápido porque se va a levantar polvo. Entonces... Con paciencia. Con paciencia. Y con mucho amor. Ese es el ingrediente al final que le va a poner... No, quien creyera, ¿no? Podemos hacer las cosas igual, pero tiene diferente sabor a veces, ¿no? Sí, sí. Es diferente comprar. Bien. Vamos a seguir incorporando lo que hemos camisado. Nuestra mezcla de ingredientes secos. Así es. Y yo creo que ya con esto... Ya va. Perfecto, perfecto. Ahí estamos integrando todo, todos los ingredientes para esta tortita que va a estar muy rica y además le vamos a dar una forma muy bonita, forma de corazón, señora Betisita. Sí, si ustedes tienen también de esas batidoras en casa, hay unas eléctricas que tienen un pocillo y todo, ahí es muchísimo más rápido. Claro, ya si tienen la batidorita, ahí se apoyan. Ahí no se apoya. ¿Podemos mezclar todo en licuadora también? ¿O cambia algo? Yo creo que podemos mezclar todos los ingredientes líquidos en la licuadora y luego ya lo mezclamos, ¿no? Aparte con la harina y todo esto. Ya está. Perfecto. Sí. Miren, miren, ya casi está. Ya vemos cómo todo se va integrando. Así es, así es. Vamos a agregarle un poquito más esto. Todo, todo, que salga así con tu dente. Y le vamos a... Un poquito más de la leche. Y ahí vamos a... Y tiene que estar la preparación media líquida, no tan seca. Y ya está. Entonces, esta es una tortita media húmeda. La textura que va a quedar es media húmeda. Entonces, ya tenemos. Podemos hacer de menos cantidad porque acá vamos a hacer dos formas. Vamos a utilizar esta olla cuadrada que están viendo acá, que estamos calentándola. Ya está. Miren qué chocolatosa que quedó. Hay que ver la textura, miren. Sí, sí, sí. Echémoslo, carlincito. Esa es. Esa es la textura que tiene que quedar. No está muy espesa. No está muy espesa. Está más aguadita. Sí. Sí, más aguadita. Bien. Entonces, vamos a hacer acá una cosa. Vamos a poner en este moldecito de forma de corazón. Vamos a poner casi todos los ingredientes y ya van a ver con la sopresita. Ya está. Esto ya está listo, más o menos hasta la mitad del molde. Si ustedes tienen un molde redondo, no hay ningún problema. Miren, y esto va a funcionar como, la olla va a funcionar como horno, porque vamos a meterle el moldecito. Con mucho cuidado, por favor, porque esto está funcionando ahorita como un horno. Y ya está caliente. Listo. Ahora, vamos a hacer esta otra. Chiquitita. Todas las ollas tienen la misma función, acuérdense. Pueden ser grandes o chicas, pero todas tienen la misma función. Y vamos a hacer acá una tortita chiquita. ¡Ay, qué rico! Sí. Hoy día venimos así, por partida doble. Ah, por partida doble. Por eso es que no me alcanzó el pocillo. Si no, lo hubiéramos hecho mucho más rápido. Excelente. Está muy bien. Ya está. Y ya está. Listo. Lo tapamos. ¿Esta ollita de qué medida es? Esta tiene un litro de capacidad. Una sartencita. Bueno, vamos a poner esta, pero como lo hemos puesto acá directo, entonces no tenemos que precalentar. Ahora sí, ya directamente le ponemos a fuego medio esto. A fuego este, a fuego medio, esta a fuego medio y esta otra a fuego corona, fuego mínimo, mínimo. Perfecto. Y aproximadamente 40 minutos. Vamos a ver esta, yo creo que en 30 minutos y esta en 20 minutos. Ay, rapidísimo. Sí, rapidísimo. Entonces, más adelante volvemos con el resultado de esta deliciosa torta de chocolate en forma de corazón que nos trae nuestra amiga, la señora Betty Lozada. Volvemos con más, no te vas. Estamos ansiosos para ver el resultado, cómo quedó esta tortita de chocolate por partida doble que nos ha traído hoy la señora Betty Lozada, por supuesto, trayéndonos estas alternativas también para que ustedes puedan replicar estas recetitas ahí en casa. Así es que, me avisa señora Betty Lozada, si ya está, está lista. Vamos a ver el resultado de esta riquísima tortita de chocolate. Y miren, como el tiempo en televisión vuela, pues salió la tortita y ya nos la presenta. Señora Betty Lozada, ¿qué tal? Los olores son buenísimos. Acá Fiorelita, mira, tenemos ya la tortita hecha, yo le he ya desmoldada, bueno, porque el tiempo en la televisión es así. Así es. Entonces, le he puesto un poquito de foch y con la chiquita vamos a cortar acá en forma de corazón una tortita. Y era para eso, para ponerla justamente en el centro y hacerle el detallito. Excelente. Ahora, a esta también le vamos a poner un poquito de foch, así nomás, por encimita. ¡Qué rico! Ya está. Y la vamos a decorar poniéndole estas cositas que he comprado para todas las mamitas, en especial para la mía. Un saludo, un beso, un apapacho, la quiero mucho. Ay, señora Betty, está que dicha, ¿no? Sí, la tengo, la tengo y bien buenita. Feliz. Ay, qué lindo, qué lindo. Excelente. Todavía tenemos tiempo, señora Betty, así es que con tranquilidad, con calma. Con tranquilidad, Fiorelita. Quería ponerle ahí una, se le puede poner también este cremita chantilly y encima nuestros marrasquinitos. Y ya está. Listo. ¡Qué delicia! Y lo que me encanta es que hemos usado nuestra, nuestra ollita con función horno, ¿no? Así es. La chiquita, la grande y todo, así queda nuestra tortita. Miren qué pinta. Bonita. Podemos hacer un recuento, señora Betty, ¿cómo hicimos esta rica torta? Ya. Mira, Fiorelita, hemos tamizado todos los ingredientes secos, la harina, la cocoa, el bicarbonato, el royal y un poquito de sal. Lo hemos tamizado todo y luego en otro pocillo hemos batido un poquito los huevos, le hemos echado el aceite, el azúcar. Y la lechita cortada, ¿no? La lechita cortada y luego hemos unido todo. Listo y salió, pero bien rápido, ha salido en 30 minutos la torta grande. El corazón grande. Así es. Y en 20 minutos la chiquita. La chiquita que ya con un moldecito tú le puedes hacer la forma que quieras. La gente se ha quedado todavía con la duda de cómo hacemos la leche cortadita. Señora Betis, repitamos para las personas que recién se conectan. Ya. Para esta tortita hemos utilizado una taza de leche y le hemos puesto tres cucharadas de vinagre, lo hemos movido y esperado 15 minutos hasta que se corte. Perfecto. Así es sencillo, hacemos la lechita cortada. Así es que ya lo saben, hagan esta torta que nos está mirando, señora Betisita. Qué rica que se ve y el aroma que se siente, delicioso, chocolate. ¿Quién se puede resistir a una tortita de chocolate? Nadie. Y mamita, menos. Así es que háganlo en casa. Y para las personas que han quedado fascinadas con el tipo de ollas que utiliza señora Betisita, función horno. Además, por favor, comente. Nos seguimos con las promociones para el Día de la Madre. Así es, Fiorelita. Sí, Fiorelita, justamente mañana es el sorteo de la sartencita que hemos utilizado en la torta de piña. Que hasta ahora no hago, además, le va a jalar las orejas a la señora Betisita. Sí, Fiorelita. Entonces, ahora para el Día de la Madre, sí, las. De ley, de ley. Sí, las. Le voy a pasar el video a mi esposo para que me la prepare. Eso está mejor, ¿no? No, sí, es tan fácil de manejar, o sea, todo el mundo lo puede hacer. Así es. Y tenemos las promociones, como siempre les digo, con tarjeta, en seis cuotas sin intereses y varias otras ofertas y promociones que tenemos también. Perfecto. ¿Cómo la contactamos, señora Betis? A mi teléfono, que está ahí en la pantalla, al Facebook, en mi página de Facebook y en mi página de YouTube también. Perfecto. Vamos a dictarles el número. Por acá lo tengo, por acá lo tengo, así es que voy a buscarlo. Ay, yo, yo, yo. Denme paciencia. Ay, señora Betisita, por favor. 9-5-8-0-5-1-5-6-6. Están todos invitados a llamarme. Ay, excelente. En cualquier hora. ¿Ah, sí? ¿Cualquier hora? A cualquier hora. Prudente, por favor. Entonces, ya está. 9-5-8-0-5-15-6-6. Es el nombre de la señora Betis Lozada. ¿Y cómo la encontramos en redes sociales? En Facebook, como Cocina con S en Beti Lozada y en YouTube también. Perfecto. Así es que hay unas recetas dulces, saladas, hay de todo. Y esta tortita de chocolate, por supuesto, no puede ser la excepción. Señora Betisita, un feliz día de la mamá. Gracias por ser parte de esta familia Nuevo Día Magazine. La abrazamos fuerte, fuerte, fuerte todos, desde nuestro productor hasta mi persona. Gracias por estar con nosotros y que pase un día espectacular. Un saludo para Male también, para su hija, una gran mamita. Y para su mamita también, que esperamos pronto conocerla. Muchas gracias, Fiorelita. Un saludo, un abrazo con mucho cariño para todas las mamás de acá de este, para ti en especial. Muchos besos. Y para mi mami querida y para Malenita y sobre todo para mi mami. La quiero mucho, todo mi corazón para ella. Ay, qué lindo. Y de esta manera vamos cerrando ya nuestro programa de hoy viernes. Gracias, amigos. Gracias por habernos elegido, por sintonizarnos, por ser sus preferidos a lo largo de toda la semana prácticamente.